Yo los voy a separar, pero no va a salir, aquí no es fuerza, es técnica. Oye, oye, es un brato para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Y sabemos que acabo de tener el galinche que tiene un nuevo video en el canal. Gracias amigos, ya también traemos un video muy divertido, uno de competencia como siempre, Wichim. Así es, traemos la segunda parte de Jugando Boliche con el crew hace muchísimos años. Dos años, Wichim, dos años. Y la neta estuvo súper divertido, va a estar muy buena la competencia y para eso, todo el crew. Va a estar buena la competencia amigos, van a ser dos equipos. El equipo que gane será acreedor de mil pesos. Así que chavos, pónganle ganas y nueganin, vamos a pedir. Te voy a acharse que pida. Venga, venga, venga. Voy a pedir a mi fiel acompañante, Jorge. Venga para acá, este es perro. Yo los voy a separar porque si no va a ser una ventaja el dos vetrincha que tiene. Yo confío en lo grande, en lo grueso, en lo doble. Así que voy a elegir al jabalí. Venga jabalí. Ahora yo voy a pedir a mi hermano de sangre, el CJ. Fuimos compañeros hace dos años. Ganamos. Ganamos. Una interpretación de esto. Vivemos, vivemos, vivemos. ¡Vivemos! 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 De esta manera voy a separar al CJ de su mano derecha. Así que chino, vengase conmigo. ¿Ya tienes en cuenta que siempre lo estoy separando? Sí, güey. Voy a ver con este, güey, a huevo. Voy a confiar, siempre confíen en él, la verdad. Es pequeño, habilidoso. ¡La hernia! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No me queda que escoger, así que venga el Robocop. ¡Venga, venga! Así que comenzamos, Andrés. Comenzamos, comenzamos. ¡Ah, no! Y el Falcón. ¡Ah, sí, sí! ¡No me va, no me mierda! ¡Estoy grabando, pendejo! ¡Conmigo, no me va, conmigo! ¡Conmigo, no me va, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, me da mi cabello, pendejo! Amigos, como pueden ver, ya están las dos tablas. ¡Chiquense quién está ahí! El equipo de Medellín está conformado. Y el equipo de WinWitcho. Vamos a ver quién lo hace mejor. Hagan sus apuestas ahí en casa. Vamos a agarrar las bolas, gente. Con esto vamos a ganar, mamá. Ya estamos eligiendo nuestras bolas con las que vamos a tirar los bolos. ¡Venga, Juanjo! ¡Venga, a punto! Bueno amigos, la verdad yo confío mucho en ustedes, Jorge, tú tienes una pegada, antes tirabas panales de todo, tienes una pegada chingona, hay que confiar más en el Poncho, pero Poncho es el que tiene más fuerza, y para eso se requiere fuerza, chino. Venga equipo, una, dos, tres, ¡equipo, equipo, 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 ¡cuidado! Mira Carlitos, la técnica yo no soy tan bueno, que digamos, pero hice la chusa de Malco, hace dos años. Sí, lo recuerdo. Es genial, es genial. Venga, 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 venga. ¡Vamos! 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 Aquí no es fuerza, es técnica. ¿Oíste, hijo? Entendido. No seas estúpido. No soy estúpido, hijo. No soy estúpido. No soy estúpido. Soy inteligente. Soy inteligente. Soy fuerte. Eso, vamos, lacra. Allá, por lo que veo, hay puro pendejo. Eso sí, ni qué. Ni uno sabe jugar, güey. Hay puro pesado, la mayor parte. Puro pendejo, güey. La de la aguila de Jorge, que es el único veloz ahí, pero vamos a dar todo. Se bota, concéntrate. El chino ni mira, güey. Cara de pobre. La china no mira, güey. No mira, chino. Cara de pobre. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. El jabalí, güey. Tiene equilibrio, güey. Está muy grande. Se puede ir de lado, güey. Bola con bola, no con bola, con bola, no con mina, güey. Podemos confundir las bolas, güey. Se va primero. Se veamos más inteligentes, hijos. Y aprendamos que esto no solo es un juego, güey. Es un brazo para todos. Y que podemos ganar mil pesos. En el cual puede haber chelas, sabritas y muchas cosas más. ¡Lolaca! 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 ¡Yo confío en ti, padrino! ¡Mira tu madre! ¡Uno, boludo! El segundo tiro, amigos. Concéntrate, papi. Concéntrate, venga. Estoy nervioso. ¡Venga, venga, venga! ¡Lolaca! Vamos, 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 por el strike. ¡Pácil a la orillita, papi! ¡Los! 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 ¡No! ¡Bien! 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 Hay gente que no le dañe a un pino. ¡Mira! Mándale en medio, papi. ¡Los! ¡No! Mierda No pasa nada No pasa nada Mierda Amigos escogí el once porque es un numero muy comun que ustedes tal vez no han visto pero mira Mierda 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 Este es el buenas Mierda 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 Tu eres un gallito ingles Ponle todo papi Venga gallo Vamos gallo Yo te vi mi madre Vamos hijo Este es mi gallo No pasa nada No pasa nada No reponemos papi No pasa nada Asi quedo el marcador estamos preocupados porque arrancamos bien 29 Amigos en total vamos 29 puntos Ahora el turno del equipo A ver que tal lo hacen No le di ni uno Fui el único que no le dio ni a uno No somos amigos Pinche dos me pendejo wey Oye acaba la mitad Que gane mejor Que pierda el mas pendejo Venga 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 Dale dale Vikingo de mierda Tienes suerte Vamos anguila vamos anguila Que matale de pinche dos metros que eres mas verga que eres Que tu puedes Oficina Acuérdate que es el medio Nada mas dale el medio Es que la presiona Voy a cambiar de tecnica wey Voy a usar la que haces tú así Tienes suerte Se confio en tibia venga Los azules, venga, 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 venga. Los azules. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Chusta, jabalí. Acuérdate, hey. Acuérdate, jabalí, mira, mira. No, si no se puede, no se puede. ¡No! No, esto no me acuerdo. No, esto no lo sabía, güey. No, esto no sabía, güey. ¡A la azul! ¡No, güey! Este está todo pendejo, güey. Te están subestimando bien, güey. Quiero que le demuestres a tu pinche amigo, el CJ, que tú eres más verga que él, güey. ¡Ani, papi! Soy su maestro, mira. ¡Venga, venga, venga! ¡Para azul! ¡No, güey! la ventaja fue aquí que falconi no hiciste ni un punto y la hernia es de 4 hay que recuperar bueno amigos es mi turno vamos a ver que tal nos va de la segunda ronda tenemos que puntear porque pues en las dos nos fue mal con falconi con la hernia yo me voy a reivindicar yo voy a hacer que ganen más a ver piensa en eso recuerden que son puros de aquel lado y tienen suerte vamos Wicho Wicho bueno Wicho vamos sabes que estamos hecho mami no 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 esas es pura cagada Me la pedo, tú. Mi gallo, mi gallo. El otro lado está para tus amigos. Chuza, chuza, chuza. Ahí voy. ¿Dónde? Dale un giro el que te enseñó a tu padre. No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. De nuevo, chau. Hernia, por el amor de Dios. Prometo mejorar. No pasa nada. Calma, güey, calma. No pasa nada. A la derecha, a la derecha. Concéntrate en lo que estás haciendo. Tranquilo. Vamos a ir, vamos a ir. Medio. ¡Eso, venga! ¡Eso, venga! ¡Eso, venga! ¡Eso, venga! ¡Bien! 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 Bueno amigos, llegó el momento de la segunda ronda. Por lo visto, a ellos les fue muy bien esta ronda. Medio, medio, medio. ¡Bien! 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 Voy a tratar de retirar la última, amigos. ¡Bien! ¡Bien! Se fue la no! ¡Bien! ¡Bien! Dev Qué buena táctica hizo Gorgayra, pero es más difícil de este gol. Vamos, chavales. Como te dije, en medio, en medio. Tú dices en medio, nada más. ¿Sí? En medio. 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 Se están punteando eh. En medio. En medio. No. No, 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 no. Ya era más difícil. Diler Capital opposition. la yeah, güey, digamos. N Read, camera. La vuestra. Puta madre. Llevamos 6 puntos de ventaja De ventaja, todavía no ha sumado los días que hizo el Jaba Pudejo, güey Vamos por la tercera ronda, amigos Es mi turno, tenemos que puntear dos me ¡Dos me! ¡Concentrado! ¡No, papi, venga, papi! Recuerda, recuerda la técnica Ahí está, papi, ahí está, papi ¡A huevo! ¡Todo es mi gallo! ¡Vamos, güicho! ¡Vamos, güicho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jota, con pie en ti padre! ¡Eso, eso! ¡Chicuta! ¡Venga, esposa! ¡Vamos con todo, papi! ¡Por tu abuelita Dalia, por favor, papi! ¡Ahí va, Dadalia! ¡Ahí voy! ¡Vamos, papi! ¡Mierde! No, 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 no. 1, 1, 1, 1, 1. Más difícil, más difícil. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Mamá Dalian! Por todos tus ancestros mayas, por favor... Siéntelo. ¡Echale el piso, el aire, la bola! ¡Siente la bola! ¡Muy bien, amigos! Amigos, esto va a cambiar el rumbo de este concurso, de esta competencia. Lo cambia todo. Venga, en medio. Tiene la pista medio despacio. Toma tu tiempo, güey. ¡Así! ¡No pasa nada, güey! ¡No pasa nada! ¡Baja! 93 puntos, amigos. Ahora va el turno. Venga, venga, venga. Amigos, tercera ronda. Hay que darle con todo. Ahora sí. ¡Venga, venga, venga! Estamos haciendo mierda eso, güey. No hay que confiarme, 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 güey. ¡Puta, güey! Venga, venga. Me precipité, me precipité. Sí, tranquilo, tranquilo. Venga, venga. ¡El juego! Siete más, siete más. Los estamos haciendo mierda. Esa cagada de pollo viejo, güey. Si te aventas otra chusa, güey. Yo te invito una hamburguesa, un hot dog y veinte tacos. ¡Puta, güey! ¡Motivación por la comida, jabalí! Venga. Vaya, güey. Te invito a cinco chilaquiles, güey. ¡Buenos, chicos! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Es buena, güey! ¡Esa es buena! ¡Una brujería! ¡Eso es buena, güey! ¡Eso es buena! ¡Eso es buena! ¡Pelón! Tú puedes! 107 pero creo que no la chusa 117 a 93 bueno amigos como ven el marcador va 107 a 93 nada están poniendo complicado así que amigos ahorita vamos a jugar porque son 107 vamos apenas en el tercero vamos a empezar el cuarto en el noveno y décimo verán cuánto va el puntuaje total de cada equipo reanudaremos el juego y ahí será ya para apretar y cerrar el juego en el noveno y décimo nos vemos bueno amigos vámonos con las dos últimas rondas hemos llegado a la novena y el décimo asalto como en el boxeo vamos 315 puntos a 283 le hemos vivido complicado con mi equipo la verdad si he visto que están fallando pero bueno ya están recuperando bastante vámonos con las dos últimas rondas y pues aquí se define el ganador vamos concentración en media oh 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 no oh buena 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 no vamos 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 papi bien bien buena equipo huevo ¡Venga! ¡Picota! ¡México, americano! ¡Vamos, Balconi! ¡Es tu turno! ¡Venga, Barco! ¡Perro! ¡Portusa al centro! ¡Bien! ¡Mami! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, perro! Bueno amigos, esta viene la decisiva, la novena y la décima, Jorge Tengo que ganar con huevo, robo huevo No, no, no No mames Yo a la verga Eso Uhhh, malo, un poquito ¡Listo! ¡Nooo! ¡Rero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Amigos, nos vamos con la última ronda, la décima. Y vamos a ver qué tal. Aquí se va a ver quién es el ganador. No hay vuelta atrás. ¡Venga, vámonos! ¡Oh, oh! ¡Es la última, la última! ¡Aquí vamos, Wichito! ¡Wichito! ¡Wichito! ¡Vamos, bien! ¡Wicho, tú haces! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Oh, oh! ¡Wicho! ¡Wicho! ¡No, Wicho! Es nuestra oportunidad para remontar. La neta, la veo muy difícil porque... ¡Ay, la cagaron, Wichito! ¡Vienes de otro lugar, de Estados Unidos! ¡Venga, venga! ¡Es todo por mi equipo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! El último, el último. Vamos, concentrado, güey. ¡Oh, güey! ¡Chusa! ¡La fruta, güey! ¡Gala, güey! ¡Gracias, papi, güey! ¡No! Concentrate, güey. De esta sale, concéntrate. En medio, en medio, en medio, güey. ¡No! ¡Los vamos a acabar! ¡Venga, venga, venga! Bueno, amigos, llegó el momento de la última ronda. Nosotros vamos más o menos. Obviamente nos avanzaron porque llevan una ronda más ellos. Espero y ganemos esta vez. ¡Venga, vengo con todo! ¡Vamos con Jorge! ¡La última ronda depende de su equipo! ¡Venga! ¡Cupé, cupé! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, javali! ¡Venga, venga! ¡Joder, venga! Miyagi, en la final Miyagi Miyagi amigos no nos lo contaron porque si nos piso el sensor este este momento es adrenalinico miren como va a terminar esto cabeza de frente el puntaje final 413 contra 390 el equipo ganador fue acreedor de mil pesos yo soy el capitán para la cenuca yo lo guardo yo lo voy a guardar para la senda la verdad que estuvo reñido tuvimos complicaciones en mi equipo pero estuvo muy bien jugado quiere una tercera parte de boliche con el crew deja ahí bajo la caja en los comentarios queremos tercera parte, queremos la revancha y lo haremos con gusto te damos la revancha vamos 1 a 1 estuvo bueno, estuvo muy buenisima así hemos llegado al final de este video así que si te gustó el video no olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te noten a tiempo que estemos viviendo aquí en su bosque kakawati yo soy WinWi Cho hasta el próximo video amigos adios sí 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 sí